Sí, exacto, vamos allá con el episodio número 44 de Zelda Tears of the Kingdom, el mejor juego de la Switch. Hola, descartar, no está, vale, no está, oye, no lo tiro, no sé por qué, quizás no hay espacio, ahora, no, he besado, ahora. Perdón, perdón amigos, perdón, perdón, bájate, 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 bájate. Vale, esa es la torre principal, ¿no? Sí, la central, la torre más alta es esta, claro que sí. Me tiro por aquí, ¿no? Tal cual, ¿eh? Me tiro, ¿eh? Ole, ole tú, ole tú. Aquí el combate, ¿eh? Aquí el combate, chicos. Aquí fue el combate épico, amigos. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Oigo música épica, pero no veo nada de combate aquí, ¿eh? No veo ningún peligro, por ahora. Ah, aquí hay entorces para encender, ¿eh? ¿Las enciendo o qué? Sí, ¿no? Tiene pinta que hay que encenderlas. Pero no tengo nada para encenderlas ahora mismo. ¿Con flechas? Perdón, aquí no. Este arco no, este arco... No, ahora pongas esto, amigo. Pon, pon fuego. ¿Funcionará esto de una manera? ¿Hara algo? Otra vez. ¿Hara algo? Ah, sí, mira. Sí que hace algo, ¿sí? Aparto algo ahí atrás, que esto de aquí se podrá pasar, seguro. Ah, se baja aquí. ¡Oh, un cofre! Un cofre. ¿Será este el escudo? ¡Oh, la túnica del elegido! ¡Grande! Me la pongo ya, ¿eh? ¡Qué ilusión me ha hecho esto! ¡Ay, qué ilusión! ¡Ey! ¡Sí o no! Tope de pro, ¿eh? Ya, vamos. Bueno, en verdad no. Vamos a seguir con la aventura. A ver qué montamos por aquí, ¿eh? Que aquí hay muchas cosas para saquear y arrasar con todo. Vamos a ver. Let's go, let's go, let's go. Vamos tranquilos, ¿eh? ¿Aquí? ¿Esto qué es? ¡Dios! ¡Dios, qué escudo! Y mira mis escudos, qué tristes son. Mira qué tristes son, descartar. O sea, yo flipo, ¿eh? ¡Dios, 22! Todo es bonito aquí. Todo es bonito. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con la porra? ¿Sabes? ¿Dónde vas Ray con la porra, colega? ¿Dónde vas? ¡Ujo, eh! Estoy lleno de cosas interesantes aquí, ¿eh? Está lleno, 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 lleno. ¿Qué tiro? Esto es malo seguro. ¿Qué cierto es? Lo que he pillado de 15. Tan mal, ¿eh? Pero pillo dos manos. Venga, seguimos. Eh... A ver si consigo todo el set completo, ¿no? Del elegido. Estaría bien, ¿eh? Porque es mi ropa. O sea, alguien me la ha robado y la ha puesto para ir repartida, ¿no? Que ni yo sé dónde está. Arco de la guardia. Puedo ir bien porque son... Claro, estos arcos son pepinosos. Voy a pillar... Voy a tirar alguno de aquí que no... Que sea malillo, como este. Estos todos son malillos casi. Para, para, para. Coge este. Arco de la guardia, pepino. Flechas, pepinas. Ahí estamos. Que me den flechas no me gusta tampoco. Porque digo... Si me dan flechas es por algo. Por algo malo. Malo, 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 malo. Nada por aquí. Nada por allá. Vale, seguimos, ¿eh? A ver. Aquí ahí te sale alguna cosa, ¿eh? Sí. Pues no. Ah, sí. Un cofre. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Una ropia púrpura. Qué triste, ¿no? Está bien, ¿eh? O sea, no me quejaré. Es dinero gratis. Así que bienvenido sea. Pero seguimos subiendo, 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 subiendo. Ahora encontramos... Quiero más gofres. Hoy no. Esto hay que escalarlo. A ver, chaval. A ver, chaval. Así no. Así. Cuidado, que quema. Amigo. Como quema esto, ¿eh, chicos? Cada vez peor, ¿eh? Yo he bajado, ¿eh? Ya estoy subiendo otra vez. Pero me da igual. Yo vengo de ahí arriba. No. ¿Dónde vengo yo? Es por aquí. Me he tirado aquí dentro, tal cual. Por el agujero. Yo aquí ya he venido antes. O sea, aquí no hay nada. Aquí ninguna otra pieza de ropa. Hay de verla, hay de verla por aquí atrás. En algún sitio o lugar aquí. Seguro, seguro, seguro. Vengamos. ¿Dónde está? Ah, hay un cofre. Ah, no. Aquí ya vine. ¿Dónde vas? ¡Por Dios! No te tires, amigo. No te tires, no te tires. Yo vine por aquí, ¿sabes? Y subí arriba del todo. Ahí hay una torre. La torre más alta es esta de aquí. Es esta de aquí. Es esto. Si bajo por esa torre, ¿qué pasa? Esa es la cuestión. Nada. Porque no hay más para bajar. Y la música está poniendo un poco nervioso ya, eh. Me está poniendo un poco nerviosillo. Ahí veo una asatua. Que es asatua. Hay una espada. De 10. De 10. No sé si la de 10 puede rentar bien. Voy a verla aquí. Tengo una, sí. Tengo caca de espadas. Y esta basura ya. A la basura. A la basura. Y a la basura. Me llevo esa espada. Venga, dos por uno. ¿Dónde está aquí el gofre? ¿El gofre no aquí? ¿Se supone? Pues nada. Me tiro, eh. Me voy. Por aquí no, que he subido antes. Vale, vale. Tranqui, 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 tranqui. Analiza esto un poquito. Y aquí veo cosas. Aquí he venido antes, ¿no? Ha venido antes. Sí, 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 sí. Ahí la espada. La otra. He ido al otro lado. Y ha ido antes. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Seguimos bajando. Seguimos. 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 Viento. Gracias. No sé para qué, pero bueno. Ya no sé por dónde ir, amigos, eh. Me voy a ir por aquí el lateral que hay. Porque aquí esto está roto todo. Hay un punto marcado aquí. ¿Está un punto marcado aquí? Es que era aquí. Es que era aquí. La planta 3. Yo no sé qué hago aquí. Creo que he petado muchas cosas y he ido a saco. Entonces luego me he despistado y no he ido aquí. Es que era en orden, ¿no? Se supone. Ahora mira. Me da igual, ¿sabes? Claro, es que me he dejado cosas. Hay que ir por ahí antes. Pero así de paso, bajamos un poquito. Ya he visto un poquito cómo es el sitio. Es bonito. No hay ningún peligro. Así que vamos con tranquilidad. Bajamos plantitas. Y ahora sí que puedo ir al templo. Ahora sí que me quiero ir. Let's go. Hay enemigos. Cuidado. Es aquí abajo, ¿eh? Es aquí abajo. Pero voy primero al templo. Sí. Lo ya iría ahí atrás. ¿Vale? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¡Ah! No, 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 no. ¿Este hay que traer alguna cosa? No. No está bien este. Ah, no. Sí, sí, sí. Vale. Disculpen. Disculpen, amigos. Ya está. Ahí estamos. Activo en el portal del santuario. No templo, santuario. Busca la habitación de Zelda. Quizás hay algo ahí. Mmm. Yo es que no me ubico ahora donde está la habitación de Zelda. ¿Sabes? No me ubico. No me ubico. Es un santuario así fácil de no hacer nada y... Ya está. O hay que hacer alguna cosa. Porque hay unos santuarios que dices... No hay ningún puzzle. O el puzzle llegará al santuario. ¿Sabes? No lo sé. Vale. Sí que hay punto de apoyo. Vale. Hay que hacer puntos de apoyo, amigos. Ah, fácil, ¿no? O sea, esto aquí arriba. Y ya está. Facilísimo. Y hago así ahora. Me teleporto. Hacia arriba. Pero ahora... Estupendamente fácil. Aquí. Más puntos de apoyo. Había uno por ahí. Vale. Esa es difícil porque, claro, está... Solo hay un punto, ¿eh? Pero, 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 pero... Que no... Así. Lo que puedo hacer ahora es fusionar esto. Porque si hago así... Bueno, podrá así, ¿no? Entonces, ¿cómo... Cómo manejo, cómo gestiono esto ahora? Yo creo que hay que hacer así. A ver. Eh, no. Así. Claro, así. Así está, ¿vale? Pero con la otra encima. Vale. Muy bien. Ya sé cómo va esto. Tú ven para acá. ¿Se ha apoyado eso? ¿Se ha quedado quieto eso o no? Ah, se ha quedado quieto. Vaya, puedo otra, Ray, ¿eh? Vaya, puedo otra, amigo. Y ya está. Apañado. Venga, va. Parregamos. Wuhuu. Por ahora fácil esto, ¿eh? Cuidado. Cuidado ese agujerito ahí atrás. Que te pilla. Vale, siguen. Hay que juntar varios aquí. Hay que juntar... No, no, no. Poco lo veo muy bien. Hay que hacer un cuadrado. Hay que hacer un cuadrado. Hay que hacer... ¡Parao! Da rabia eso, ¿eh? A veces. Venga, el plan es este, creo yo, ¿eh? Creo que la cosa hay que hacer así. Una aquí. Mirad, ¿eh? Por lo que he visto, lo que intuyo es hacer así. Hala. Apañado. Y ya está. Dos fases. Ya subimos. Estupendo. Esto, chicos. Está chupado esto, ¿eh? Está facilísimo. No lo siguen. Esto ya es... Un modo fácil. Hala. Venga. Rai, beba agua, gracias. Ahí estamos. Eh, todo el mundo ahora... Todo el mundo al directo... Que beba agua. Obligatoriamente, ¿eh? Si no... Me voy, ¿eh? Da un poco mal esta agua ya, ¿eh? Recicladísimo. Venga. Orbe luminoso. Tenemos ocho... ¿Ves? Por lo tanto, tenemos dos... Dos aumentos ya de estamina. No es suficiente para maestra, ¿eh? No es suficiente. Pero ya... Vamos a pasar tanto ya, ¿eh? Cada vez falta menos. Entra debajo del santuario. Ah... Debajo del santuario. Gracias, amigo. Alonso. Espero que no haya nada malo, ¿eh? Espero no haber ninguna sorpresita extraña. Debajo del santuario bajamos. Venga, bajamos. Abajo del santuario. Aquí debajo, más abajo. Ahora, como puedo llegar aquí... Me da igual si me pierdo un poco. Porque luego puedo recuperar... La ubicación. Aquí, 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 aquí. Uy, debajo del santuario, ¿eh? Uy, 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 uy. ¿Esto qué es? ¿Es buena? No lo sé. Me la he pillado. Para la saca. Ah, es aquí, ¿no? Esto. ¡Uy, la biblioteca! Esto, aquí hay secretitos, ¿eh? Aquí hay secretos, aquí hay secretos, aquí hay secretos. Hace una cosa, ¿eh? A ver. Lo que se pueda... Ahí veo. Ah, está abierto ya, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Alguien lo ha abierto. Esto. Esto haremos un puente, aquí. Para que no me caiga, ¿sabes? Es un poco manco. Haremos esto, así. ¡Eh, cerra, eh! Hizo su puente. Y buscamos puntos para mover. Ahí abajo hay uno, ¿vale? Esa puerta hay que abrirla seguro. Pero antes hay que ver un poquito que hay por aquí. ¿De acuerdo? Hay que pasar algo, pasar algo aquí abajo, ¿eh? Tiene pinta. Se está guardando, ¿eh? Se guarda la partida. Algo está a punto de ocurrir. Algo está a punto de ocurrir, amigos. Tiene un poco de miedo, ¿eh? Ah, está ahí Zelda. ¡Zelda! 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 ¡Toma! ¡Oh, como brilla, eh! ¡Ojo! ¡Toma! ¡Marcadísima! ¡Eh! ¡Zelda! ¿Por qué? ¿Quién eres? ¡Zelda! ¿Quién eres? Es inmunas balas. ¿Por qué? Vamos allá. ¡Es un monstruo! ¡Oh, no! ¡Un inox! ¡No! ¡Chicos! ¡Hacer algo! ¡Para vos pago! ¡De bluchos! ¡Ya os ha explotado! ¡Pero, chicos! No me refería a eso, ¿vale? No me refería a eso, amigos. ¡Bombas! ¿Dónde hay bombas? ¿No hay bombas o qué? ¿O costillas? ¡Bombas o costillas! No tengo costillas, creo ya. No tengo, no tengo, no tengo, no tengo. ¿Bombas? ¿Una? No, no. Voy a ahorrar mis bombas. Voy a poner seta exhaladora. A ver que... Es que pongo un poco... Torpe. Ahí estamos. Vale. ¡Damage! ¡No te vayas, amigo! A ver, 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 a ver. Rompiendo de esto para mí. Para la saca. ¡Toma el ojo! ¡Uh! ¿Qué te ha pasado? ¡Uh! Se ha caído. Dale, dale, dale. Ojo, roba la espada esta, roba la espada esta. No te cabe, no te cabe, no te cabe, no te cabe. Te volvísala. Ahí está. Tiene las patas protegidas, ¿eh, compa? ¡Cuidado! ¿Qué le pasa? Está rezando. Voy a rezar, amigo. Es como un zombie raro, ¿no? Ay, perdón. Perdón, 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 perdón. ¿Qué le pasa? Pues se pone así. Baja mucho la vida, ¿eh? Dale, viento. A mí no, es que esto del viento, tío, no entiendo nada de nada, tío. Para que sirve un combate, ¿no ves? Y los rayos no está aquí. Me evitan. Ahora. Ahora. ¿Ves? Es que me cuesta mucho llegar a ella. Toma. Oye, peónas y escas esto, que flipas, ¿no? Este arco. Señor, me ha quitado media vida. Bueno, media vida no. Toda, casi. Pero ya está eliminado. Venga, va. Toma carne. La carne que me ha dejado aquí. Esto que me dice la de Inox. Guau, 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 guau. Venga carne, venga carne, venga carne, amigos. Mmm, ¡corrasada! Guau, 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 guau. Un cuerno de Inox negro. Flipa. Flipa, flipa, flipa. Ha sido fácil, ¿eh? Por eso, el mandoble este que no me cabe por ninguna parte. Vamos a hacer una cosa. Será que vaciar un poco de inventario. Voy a vaciar cosas inútiles, como... El palo con esto que no se caerá. Está a punto de romperse. Fuera. Esto feo. Fuera. Esto también es feo. Fuera. Esto... Ha durado lo suyo, pero es feo también, ¿no? Debería ir fuera esto, ¿eh? Está bien. Caballero. Es que ni con arcos, ¿eh? Chicos. Hay que vaciar también arcos. Esto fuera. Que he pillado. Que he pillado. Que he pillado. He pillado el otro arco, tío. Que pesado. Ah, no. Veo el bueno, creo, ¿eh? Bueno, no lo sé. Voy a tirar este por si acaso. Esto vale la pena, ¿eh? A ver. Aquí viene una puerta, una puerta, una puerta. Bueno, lo que sea esto. Que se puede retirar. Porque había algo aquí anteriormente. Pero esta vez... Se me ha entrado a un pasillo muy extraño. Muy extraño. Que nos llevará a... a un gofre, ¿eh? Y ese gofre será... Roca dracónica de Elden. Oh, 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 oh. ¿Y esa espadota? Esa espadota Tampoco excitada, eh, fuera A ver, baja, baja, baja Eh... ¿Vas a jugar a un nuevo juego de Mario Bros con amigos? Claro, es verdad, es verdad Sí que jugaré, sí, con amigos, sí, sí, sí Bien, me he despistado por el chat y he vuelto a subir Busca la puerta, hay que buscar aquí una puerta, ¿no? Algo más aparte de la puerta, o sea, hay una puerta por aquí, ¿no? Esa puerta puede ser, ¿no? A ver si esta puerta aquí oculta alguna cosa Que no sea Aquí tiene pinta, eh ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Votas la guardia real! Equipa, equipa Bueno, chaval ¡Ojo el escudo real! No tengo espacio para nada ya, eh No tengo espacio para nada, a ver que quitar aquí, eh Esto Lo tiraremos, esto también lo tiraremos Sí, pues con rayos fuera ¡Adiós rayos! Toma escudo real ¡Qué liga! Póntelo ya, ¿no? O sea, ay, perdón Ponte, ponte a escudo real Bueno, a escudo... Mejor esto, ¿no? De la guardia ¡Guau! ¡Guau! No me cabe en nada, tío O sea, las espadas todas ¿Es mejor esta? Es que es mejor esta, amigo ¿Qué hago con eso? Fuera espadas cutres, tío Espadas cutres y a la basura Esto a la basura Esto ya... A la basura A la basura A la basura A la basura Eh... Ya está, Ray No te pases tampoco, eh Toma Vallesca, eh Aquí hay algún mensajito Algo para leer Algún librito Alguna... No hay nada, ¿no? Ojo esto No se puede ni leer A ver... Eh... ¿Qué más? Hay más... Sí, hay más puertas, sí Sí ¿Será esta la buena, quizás? Hay una que es la buena, ¿no? ¿Me dijiste? ¿O qué? ¿Algo interesante, o no? Oh, oh Creo que esto no es muy interesante, eh Fuera Ahí veo otro santuario Vale, que podría ir ahí, eh También Tentador, tentador Pero yo creo que aquí vas a encontrar alguna cosa, eh No hay nada más Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí No creo que no veo nada más Ya está todo como abierto, ¿no? No veo nada marcado para investigar A ver si quiere, pa'lante Pa'lante Que quiero que sea por aquí, pa'lante Eh Justo debajo del santuario hay un cofre Te fuiste Justo debajo del santuario Ya lo he cogido, ¿no? ¿El cofre es o no? Es que no sé si lo he cogido ya, ese cofre No tengo ni idea Justo debajo, ¿no? ¿Me decís? No sé si ese ya lo he agarrado, ¿no? Nada marcaba aquí interesante No, solo había abajo Y ya está Pero no había tampoco nada interesante Solo esas botas y ya está, eh No he visto nada Nada más que eso Pero bueno Seguíamos, sigamos, sigamos Ojo aquí en la... ¿Cómo cruzo esto ahora? ¿Cómo cruzo esto? ¿Esta para alguna cosa? ¿Esta antorcia aquí? ¿Para quemar algo? ¿Tiene pinta, no? ¿Le pinta para hacer algo así? ¿Y quemar hasta la araña se sale al fondo? No sé ¿Para qué sirve esto? ¿He de quemar algo con esto? No Pues qué raro, ¿no? Este aquí posicionado esto Voy para arriba a ver qué tal Voy para arriba, voy para arriba Hay dos abajo Sí, ahora ese cofre Ya está, ¿no? O sea, se ha acabado ese cofre Ese cofre que hemos encontrado Es de las botas Y nada más, ¿no? Por aquí no me dejó nada interesante Nada importante, digamos Voy para arriba Y ahora la señorita esta Se encuentra ¿Dónde se encuentra? Ahí está Ahí está, la veis, ¿no? En la S3 todavía, ¿eh? O sea, sigue ahí Hay que seguir con el camino Ah, pero hay que ir por debajo, ¿eh? Cuidado Hay que ir por debajo Hay que seguirla Hay que seguirla Vamos al revés, de hecho, ¿eh? Claro, no seguimos el orden Que debemos seguir Claro, pasan estas cosas Eso es lo que pasa, ¿eh? Eso es lo que pasa Pues nada A seguir por aquí, ¿vale? Iremos ahora por aquí Por este agujero Otra es para abajo Let's go Let's go para abajo Bueno, subamos por aquí, ya está Se acabó Porque la muchacha La muchacha Se encuentra Ahí detrás Ahí debajo, ¿no? En principio Pues ahí quedamos Voy a volver a bajar por aquí A la biblioteca Ya está, no os preocupéis Bajo por aquí otra vez Me encontraré de cara, ¿no? Ahora Mira, está ahí ¡Celda! ¡Celda! ¿Pero quién eres? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Celda? ¡Ojo la momia! Tomando la cara ¡Ah! ¡Más momias! ¡No! No se llaman de momias Pues que explotan un poquito, ¿no? ¡A explotar! No usamos en sitios cerrados, ¿no? Porque... Peligroso Es peligrosísimo esto, ¿eh? Eh... Usa un arma con fuego, ¿no? No tengo nada con fuego, chicos Todo es... Normal ¿Era con fuego, no? ¿Lo útil aquí o rayo? No me acuerdo No me acuerdo Más, más, más... ¡Ahora! ¡Ah! ¡Bueno ese rayo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Toma! Esas costillas van bien, ¿eh? O sea, luego las pillamos Tú haz aire, yo qué sé No sé para nada Pero haz algo, ¿sabes? Lo voy a quitar este pájaro Porque no hace nada Solo estorba Está igual, ¿eh? Toma ¡Hala! Dame las costillas ¡Ojo a la de Gipdo! ¿No teníamos esto? ¿En serio? Qué raro, ¿no? Venga, costillas, costillas, costillas Van muy bien, ¿eh? Te hacen un daño que flipas Mezcla una espada con un rubí y tira fuego Pues tarde, amigo Pero lo haremos, ¿eh? Lo haremos, lo haremos, lo haremos Sigo para aquí, ¿no? En teoría ese es el camino, en teoría, ¿eh? Hay que seguir este orden Porque ahora la celda está aquí En la planta 1 ¿Vale? O sea, hay que subir por aquí ¿Vale? Voy a ir en orden Porque si no luego me lían Me liáis Vale, veo... Mucho monstruo pegado al techo, ¿eh? Mucho monstruito Toma Se va a romper ¿Cómo que se va a romper, amigo? ¿Cómo que se va a romper? ¡Cuánto la cara me ha dado, ¿sabes? Ray, tómate un plato de sopa Toma un plato de sopa, Ray, por favor Tómate esto No, luz no hace falta Necesitamos... Necesitamos... Vida Eh... Existencia al calor Por la cara Comer 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 Que rico, ¿eh? El arco se ha petao El chico dura poco el arco, ¿eh? Eh... Yo tenía que ir más arcos El chico duran poco los arcos, ¿eh? Estos Dale, 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 dale ¡Va pegando! Dios Toma Ahora, 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 ahora Toma, 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 toma Siguiente, amigos ¿Te cargas tú, amigo? Te cargas tú, ¿no? Ya voy yo, no te preocupes Es... Pan comido, ¿eh? Víciles de Roblins Y guerros de Roblins Y mil cosas de Roblins Que bien, que bien, que bien Ey Ey El arco Ah, lo han quitado el arco Por el... La electrocusación La electrocusación, ¿sabes? Como se ha hecho Eh... Que molestas ¿Dónde estás? Aquí, tú Vale Tú sí que me haces falta ahora Para hacer un rayo Pepino Arriba Vale, ahora tú te encargas Venga, encargaos, amigos Yo tiraré aquí una flecha más De... De algo, con algo Con... con alguna cosa Con una bomba no hace falta, ¿vale? Porque si no... Ah, despistados Vale, eh... Ay, por favor, ¿dónde está? Es que este tío Tú no Tú sí Vale, vale Tira, 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 tira ¡Pum! ¡Fantástico! Y ahora hay más arriba, eh Venga, baja Campeón El arco... Bueno, la flecha se va a acabar al final, eh Pega, no, 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 no La romper Se va a romper Toma, rota Cojo otra cosa Esto, esto que hace con calar, ¿no? ¿No? Claro, no hace nada Eh... Es que sé Usa esto, ¿no? No sé Va, saqué un poquito por aquí Mientras tanto la gente lucha Y entonces, no sé No hace nada, de mientras Es que se mueren solos, eh Este cuidado A ver si te apartas, campeón Podré ver, podré ver, ¿sabes? Ah, ya está Un toque y muerto Fantástico Venga, esto para mí Esto para mí Esto para mí Venga de cosas que estoy aquí consiguiendo, eh Que luego esto fusionado con alguna cosa A lo mejor funciona bien, ¿no? Ya veremos, ya veremos, ya veremos ¡Bueno! ¿Y eso qué es? ¡Ojo, eh! Cabeza de piña, eh Tiene una piña a la cabeza Una piñita Me temo que aquí habrá algo, eh Algo, algo chungo, eh Vale, había un... Círulo de esos, un círulo Voy a ir para arriba Voy para arriba Para abajo no Voy para arriba, voy para arriba Voy para arriba, voy para arriba Voy para arriba, voy para arriba Hay que subir ahora, eh ¡Siguiente planta! ¡Vamos! Ahí estamos ¡Ojo! Me tiran piedras, eh Me tiran puercos Voy a parar Toma He fallado ¡Tiro, no te agaches! ¡Ahora! ¡Oh! Toda la piedra ¡Se ha matado! ¡Se ha matado Paco, eh! ¡Se ha matado! ¡Se ha tirado, eh! Yo no he sido, eh ¡Uh! ¡Vaya leche! Se paga con la leche el compa ¡Que flipas! Venga, continuamos Planta S1 No, es por aquí, ¿no? En principio, donde está la celda No, más arriba, más arriba Otro más de estos ¡Qué pesado! Ya me quedaron flechas casi, eh Ahora flechas, Ray Que luego paso lo que paso Eh... Hola, chicos Podéis subir Cuando queráis, eh Sin prisas, eh No haré ninguna prisa, eh No haré ninguna prisa, amigo Toma Encima arde, ¿sabes? Pongo su arma, eh Su arma está... Sabrosona, creo yo, eh Mira, flechas A ver... La de la piedra Por favor Ahí había algo, pero ya lo pillé, ¿no? Eso ahí Creo que antes he pasado por aquí Ya vine a esa zona Pero por si acaso voy a investigar un poquito Ahora que encuentro aquí Yo creo que aquí ya vine Y yo saqué todo Aquí encima Yo creo que sí, ¿no? Y tiré todo esto, yo creo, ¿no? Esta birria Hay aquí un Kolok A ver... Koloks Koloks ¿Ya está? Ya está, amigo Hola, señor Kolok Con forma de pepino Gracias por la semilla Toma, tres Qué pocas llevo de Koloks, eh Muy bien Pan comido, eh Veo algún cadáver ahí en el agua O no, ¿qué es eso? Una gran porra, ¿no? Es eso Un gran palo Está un poco despistado este, eh Dale escudo, da mi escudo O sea, el... Se ha quemado el sol Yo no he hecho nada, eh Bueno, ya... Ya jugáis vosotros, ¿no? No paran de empujármelo A ver si que me voy Me voy a la siguiente planta Que es donde está Zelda Esperándome otra vez Me están haciendo alguna cosa Me están engañando y... Yo creo que esto va a acabar mal, eh Me está haciendo alguna cosa que no... Que no me gusta, eh Zelda No me gusta esto Zelda, eh Aviso, eh No pinta nada bien esto Sube Vale Y Zelda estaba aquí atrás, ¿no? Me pasaba un poco, creo Esta espada ya la... No, vale Voy a ir aquí, voy a ir aquí abajo Creo que es abajo, ¿no? ¿Dónde está ella? Ahí está Eh... Posee una animación Voy a poner una espada guapa, ¿no? Está oxidada, pero bueno A menos queda mejor que esa, ¿no? Zelda Eh... Ahí veo flechas Zelda, eh Y aquí veo alguna cosa para saquear No Vale, jarrones Es... Narco ahí arriba ¡Va con fuego! ¡Va con fuego, amigo! Ups Esta espada no es muy buena Así que pide otra mejor No, está... Está un pedazo de... Espado de... Mandoble Toma Pero aquella derecha es pego, eh Venga 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 Venga, chavales En... En... En masa todos, eh Como están pillando todos Como están pillando, amigos Toma Toma Y toma Y toma Y toma Toma Olé ¿Aquí no habrá algo o qué? Aquí no habrá... ¿Aquí no habrá... Algo interesante, amigos? ¿O qué pasa? Toma cola de... Dizalfos Ande, 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 ande ¿No habrá aquí alguna cosa interesante? ¿O qué? Flechas Cuernos 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 ¿No habrá aquí alguna... Un regalito interesante? ¿No, no? Solo veo arcos y cosas raras Este arco puede ir bien No lo llevo He pistasado ¿Cómo cojo el arco? Me cabe el arco, dios mío Tira este arco inútil como esto de aquí de afuera ahora, muy bien y era hora, amigo y era hora vale, creo que ya está, seguimos, seguimos aquí una entrada, este de aquí ¿cómo está? de 6 vaya birria, vaya birria esto lo quitamos ahora no dan rupias, muy mal ah, por aquí viene yo, ¿no? ahora, tiene que irse aquí atrás, que eso está abajo abajo, otra vez abajo justo detrás mío, hay que ir pues detrás que vamos por esta salida de aquí, entiendo yo porque está yo vengo de ahí, ¿sabes?